Bueno, vamos a explicar un poquito qué es una señal de stop y qué tenemos que hacer delante de una señal de stop. Pero creo que antes nos gustaría que no confundiéramos una señal de stop con una señal de dirección prohibida. Stop, como todo el mundo sabe, significa para. Es una señal diferente a todas las demás. Tiene ocho lados. Es un polígono de ocho lados, fondo rojo y las letras en blanco. ¿Qué tiene que hacer un conductor de coche, de moto, de camión, de bicicleta, por ejemplo, cuando llega una señal de stop? Pues como estamos viendo, aquí tenemos una línea de detención. Con nuestra bicicleta tenemos la señal de la línea de detención, llegamos a la línea de detención y ponemos los pies en el suelo. Cuando ya estamos aquí parados, miramos a un lado y miramos al otro. Si vemos que en ese momento no viene ningún vehículo pasando por delante, podremos continuar la marcha. Pero lo que no debemos hacer es ir flojito, despacito, 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 como si estuviéramos parando. No, tenemos que pararnos. Significa poner el pie en el suelo. Así es como se hace correctamente una señal de stop. ¿Y cada vez que paso por una calle donde hay una señal de stop tengo que pararme? Sí. ¿Por qué? Mirad lo que significa letra a letra la señal de stop. Siempre tengo obligación de parar. O sea, que siempre tengo que parar el tiempo necesario para mirar a un lado y al otro y ver que no pasa nadie por delante. Y no tenemos problemas a la hora de iniciar la marcha. Ya sabéis, en un stop, siempre quietos parados, sin moverse, esperando un poquito, por vuestra seguridad y por la de todo el mundo, claro. No, 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 no. ¡Gracias!